Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver lo que ha dicho Ronald Koeman respecto a las declaraciones de Setién contra Leo Messi y lo último de Joan Laporta de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a ver varias de ellas en el día antes del partido contra el Dinamo de Kiev de Champions League, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, analizar realmente lo que le ha costado al Barcelona tener a esta gran perla a Pedri en el primer equipo y es que se ha convertido el Canario sin ningún tipo de duda en el fichaje más destacado del Barcelona en este arranque de temporada, siendo el ex futbolista de Las Palmas una de las pocas notas positivas de un conjunto azulgrana que con Ronald Koeman a la cabeza no está sacando los resultados esperados, yéndose actualmente en puestos de zona media de la tabla de la liga, aunque con algunos partidos por disputar todavía. Volviendo a Pedri, hoy el diario Marca ha sacado a la luz los detalles del contrato de compra del futbolista de 17 años en una operación por la que el conjunto azulgrana en caso de cumplir todas las variables existentes en dicho acuerdo podría llegar a pagar hasta 22 millones de euros, siendo esta una cifra más que asequible y que el propio centrocampista estaría empezando a rentabilizar prácticamente desde el primer día con un rendimiento que tiene enamorado tanto a Koeman como a los aficionados del club azulgrana. Según esta información el Barcelona podría desembolsar este curso 4 millones de euros que se sumarían a los 6 ya abonados si Pedri disputa 25 partidos oficiales, ya sean de Liga, Copa o Champions League, mientras en esos encuentros tiene que jugar al menos 45 minutos para que contabilicen como tal. Otro apartado habla de la selección, ya que si cumple ciclos con el combinado nacional la variable podría irse hasta los 2 millones de euros, mientras que por último el resto de variables tiene que ver fundamentalmente con que Pedri siga cumpliendo partidos en el Barcelona, por tanto una auténtica ganga pagar máximo 22 millones de euros por este jugador que va a dar muchas alegrías al barcelonismo. Vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Rivaldo y es que no confía en absoluto en el FC Barcelona para esta Champions League. El Barça ha comenzado la temporada de una manera un tanto irregular, en la Champions cuenta sus partidos por victorias, pero en la Liga como decimos acumula ya 4 partidos tropezando en 6 jornadas y ve el liderato cada vez más lejos, por ello una leyenda azulgrana como Rivaldo se mostró muy pesimista de cara a la presente temporada e incluso auguró una mala participación del conjunto culé en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Al respecto dijo, después del Clásico y de cómo ha iniciado este año, no encuentro al Barcelona de otros años, sinceramente no tengo mucha fe en el equipo esta temporada, con todos mis respetos al entrenador y al club, el Barça no está mostrando esa química, esa energía para poder luchar por la Champions League o llegar lejos en la competición, explicó el brasileño en un acto esta misma semana. Eso sí, el que fuera ídolo del Camp Nou cree que el equipo de Ronald Koeman todavía puede pelear por la Liga. Comentó, sé que puede pelear por la Liga con el Real Madrid y el Atlético porque tienen grandes jugadores y porque la camiseta genera mucho respeto. Rivaldo también habló sobre lo acontecido en el último y polémico clásico que acabó con 1-3. Para el Madrid comentó, nunca he estado a favor del VAR, no es coherente, pero en el penalti sobre Ramos me parece que fue una decisión muy difícil, para mí no influyó en el resultado, explicó Rivaldo, que también valoró la dimisión de Bartomeu. Comentó al respecto, era inevitable que Bartomeu tuviera que dimitir, había tantas críticas y tanta inestabilidad que fue una decisión correcta para resolver la crisis del club y dejar que el Barcelona siga adelante. Cuanto más se hubiera alargado este proceso, mucho peor hubiera sido. Por último, Rivaldo dio su opinión sobre el estado de forma de Leo Messi y valoró la eterna comparación con Cristiano Ronaldo. Al respecto comentó, creo que está jugando bien, pero es que la gente está acostumbrada a que Messi marque y asista con regularidad. Messi y Cristiano disfrutan mucho jugando y ninguno de los dos tiene tendencia a lesionarse, así que no me sorprendería en absoluto que aguantaran jugando el fútbol hasta los 40 años. Esto es lo que dijo Rivaldo, que por tanto no es muy optimista de cara a esta Champions en lo que se refiere al Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Joan Laporta y es que aseguran que se va a presentar y quiere fichar a dos figuras. El Barça sigue inmerso en plena vorágine institucional a todos los niveles, aunque con las elecciones a finales de año lo van a marcar todo. De hecho, ya estamos empezando la precampaña electoral, de manera que es habitual que las clásicas promesas de los candidatos van circulando poco a poco. Así, Rakuno explica ahora que Joan Laporta tiene previsto presentarse, aunque no lo haya confirmado de manera oficial, de forma que ya comienzan a aparecer los primeros rumores al respecto y explica el citado medio que tiene ya pensados algunos refuerzos estelares para su proyecto, que supondría retornar al club una década después de su marcha. La cita de emisora habla de dos nombres propios para encabezar el proyecto, comenzando por Mateo Alemán, exdirector general del Valencia y que lo acompañaría como director general en el mismo cargo. Este gestor tiene un buen prestigio de sus anteriores etapas en clubes y sería uno de sus avales. Y como fichaje estrella, para comenzar, piensa en David Álava, aunque el salario del austríaco, que no renueva con el Bayern, se presenta como el principal escollo para su llegada. Además, anoche en el chiringuito, hablaba Eduardo Inda, de hockey diario, de Jurgen Klopp como gran deseo para el banquillo culé, si Joan Laporta resultara elegido. Aunque sacar al alemán de Liverpool parece más complicado. Por tanto, chicos, esto es lo que se dice, aún no anunciada de forma oficial, pero todo hace indicar que Laporta se presentará a las elecciones. Vamos ahora para acabar, chicos, a ver la respuesta de Koeman a Setién por Leo Messi. Y es que el holandés compareció este martes al mediodía en rueda de prensa por el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Dinamo de Kiev. El holandés aseguró que no se fía de los ucranianos a pesar de las múltiples bajas por coronavirus que tienen. Además, se refirió a las palabras de Quique Setién sobre Leo Messi, a las críticas que está recibiendo el equipo, o al fichaje de un 9 de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. Sobre el rosarino aseguró que no está de acuerdo con el cántabro y que tiene una relación muy cordial con él. Comentó al respecto Koeman, Hay que respetar las opiniones. Para mí Leo es el mejor del mundo. Veo todos los días su ambición y carácter ganador. No es un jugador que tenga dificultades de llevar. Es el capitán y cada semana hablo con él sobre cosas del campo, del vestuario para tener buena relación. No estoy de acuerdo, pero él es otro entrenador con otro carácter y respeto lo que ha vivido. Por tanto, chicos, esto es lo que le ha respondido Ronald Koeman. A un Kike Setién que recordemos dijo que Leo Messi era muy difícil de llevar en el vestuario. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!